Cinco sucesos de terror que han sido captados en los hospitales. Número 5 Un paciente que se encontraba en una habitación captó el momento que la tapa de un basurero comenzó a moverse solo. En un hospital de Chile. Número 4 Desde una cámara de seguridad de un hospital graban el momento que una extraña presencia aparece deambulando. De salud, fíjense en la sombra blanca en la cámara de seguridad. A ver, ¿qué a usted me dice? Hola, ¿qué a usted me dice? ¿Bien? ¿Bien y usted? Bien, ¿qué a usted? Bien, ¿qué a usted? Sí, me dijeron que a usted va a hacer el sombra, ¿qué a usted? Ahí está, ¿no? Número 3 Un guardia de seguridad de una clínica captó el perturador momento que unas cajas se abren y cierran solas. No, 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 no. No, no. 2. Un paciente de un hospital grabó el momento que las puertas se abrían solas, como si una fuerza invisible estuviera abriéndolas. 2. Un paciente de un hospital grabó el momento que las puertas se abrían solas, en horario nocturno, unos trabajadores de un hospital captan el aterrador momento que unas puertas de vidrios se movían solas. 2. Un paciente de un hospital grabó el momento que las puertas se abrían solas, 2. ¡Hazlo de vuelta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Qué fantasmita! ¡Ciérralas! ¡Ciérralas! ¡Ándale! ¡Ciérralas! 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 ¡Ciérralas!